Música Música Check it out Música 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 Basamba Mambo Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Mira como me muevo, te vas a enloquecer Tengo que verme todo tu ser Hasta hacerte gritar de placer Para poder cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rumba, Samba Mambo Rumba, Samba Mambo Rumba, Samba Mambo